muy buenas gente bienvenidos una vez más al canal yo soy pancho gente en esta ocasión tenemos un juego que me apetecía mucho traer el canal es un juego que ya le di sus horas en su momento cuando salió viejo este la verdad es un juego fascinante me pareció fascinante un juego el último juego traído nosotros por los amos del universo obviamente en auto y todo este último juego no de la franquicia pero si protagonizado por por neta nathan drake ya que se viene un juego un charted de los legacy los legacy protagonizado por chloe chloe está esta fémina morenaza este que conocimos en un charted 2 este nada dije que tenía muchísimas ganas de volver a jugar un charted 4 tengo muchas ganas de jugar los demás estoy pensando en traer al canal este también un charted 2 y 3 como homenaje a la ya fallecida como muchos sabrán este ya pues sony ha decidido detenerla descontinuar pues el playstation 3 y creo que ya ya en el canal tenemos telas of us creo que un charted 2 fue un juego importante en para la consola igualmente god of war 3 y ahora que lo mencionó god of war 3 tiene una versión remaster también para la precisión 4 y traerlo también al canal un charted 2 un charted 3 un charted 4 no vendría nada mal juego nuevo cargar juego no tengo ningún juego para cargar juego nuevo vamos allá moderado difícil aplastante que hacemos en difícil o en moderado vamos a ver cómo es que la intención del canal es que vean los juegos este obviamente no es enseñarles a jugar a nadie simplemente pues es un relex no disfrutar el en los videojuegos disfruta del gaming no sale moderado aparte ya ya me lo chute en en ya me la complique pasándolo en aplastante en su momento ya chale aparte para para que lo disfrutemos juntos no para no quebrarnos la cabeza no mejor manera juego que compitió por el juego del año en 2016 año que lo ganó overwatch que me parece un gran juego pero creo que debió haber ganado un charted no me acuerdo quien más estaba en esa compitiendo mmm yo soy un aventurelo y debo ir en busca de mi fortuna henry avery 1694 no me acuerdo quien más obviamente el ganador que fue overwatch un charted ya no recuerdo la verdad ahí tenemos en el bot nos acompaña nuestro brody el sam vamos agarrate voy a salir volando primo bueno brody ahora le pisamos le dejamos caer la patrulla vamos a huir voy por el voy por el la intención es yo creo que si voy a traer este los demás ya sea el 2 el 1 no lo se el 1 no tengo es que el 1 en si lo acabo de terminar hace poquito osea hace poquito que lo jugué porque por esta como se llama que trae los tres juegos la night and day collection creo que se llama una versión de para playstation 4 que trae los tres primeros juegos entonces acabo de terminar me hace cosa de que unos yo creo que unos yo creo cuando empecé a retomar el canal nuevamente que fue que hace una semana más o menos una semana o semana y media algo así empecé a retomar el canal otra vez justo cuando terminé el un charted 1 es por eso ahorita el un charted 4 ah cabrón no de todo me esta cayendo ay wey otra parte si no me acuerdo y entonces el 1 lo básicamente lo acabo de terminar tal vez traiga el 2 el 3 de una vez de haber traído todos los juegos de la franquicia ya que lo haya digerido un poquito que mas ya no hay ya no hay tengo para todos los juegos de la franquicia a los perros adiós hasta la vista baby ya quedo ya quedo viene mas esta bueno vamos hay que ir ah me quedo sin balas vamos pisale vamos vamos aqui entre los picos estos ah nooo no pasa nada todo controlado gente no mame ah ok very good day i 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